Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Bueno, el VIH es producto de un virus. Es quien ocasiona un virus, un germen. Puede transmitirse a través de contacto sexual. También puede ser su transmisión con inyección de drogas ilícitas, uso compartido de agujas hipodérmicas. También el contacto con sangre infectada. O bien de la madre al niño, el contagio durante el embarazo. El trabajo de parto también, o la lactancia. Es ahí donde puede la persona infectarse del VIH. Entonces, hay que tomar en consideración esta enfermedad porque puede ser muy severa, puede ser mortal. Muchísimas personas. El VIH, o sea, el virus de la inmunodeficiencia humana, destruye los linfocitos T, que nos defienden, nos protegen. Destruyen, pues, los padecimientos que en infección vienen hacia nosotros. Entonces, destruyen el VIH, este virus, los linfocitos T y también los glóbulos blancos. Estos desempeñan una función importante, ya que ayudan al cuerpo a combatir enfermedades. Cuanto menos linfocitos T se tengan, pues más débil será nuestro sistema inmunitario. Recordemos que para contagiarse de VIH, el contacto es con sangre infectada, con sémenos, secreciones vaginales, que ingresan en el cuerpo. Puede suceder de varias maneras. A través de las relaciones sexuales, la persona puede infectarse si las tiene. Si tiene relaciones con una persona infectada, cuya sangre, sémenos, secreciones, ingresan en el cuerpo. Entonces, es así como ingresa. También puede ser a través de llagas en la boca o de pequeñas fisuras. Bueno, pues se producen en el recto, en la vagina, durante la actividad sexual. Veamos a detalle. Cuando decimos compartir agujas, ¿a qué nos referimos? Compartir la parafernalia contaminada. O sea, parafernalia contaminada se refiere a las agujas y las jeringas. Que se van pasando de mano en mano las personas que se drogan, ¿no? Con drogas ilícitas, inyectables. Eso los pone en muchísimo riesgo de contraer VIH. No solamente eso, ¿no? Pueden ser otras enfermedades infecciosas, como, digamos, la hepatitis. Cuando decimos por transfusiones sanguíneas, ¿a qué nos referimos? A que en algunos casos el virus puede transmitirse mediante transfusiones sanguíneas. Claro, hoy los hospitales y los bancos de sangre hacen análisis para detectar, ¿no? Hacen análisis de sangre para detectar si no viene con el virus. Bueno, en países desarrollados no hay problema. El riesgo es bajo, pero sí existe. De pronto una mala manipulación o mal manejo y puede ocurrir. Pero bueno, digamos que es muy bajo. En países, digamos, de ingreso medio o alto. Pero hay países cuando uno va de vacaciones o de negocios o simplemente visitar a un familiar, no sé, y llega a otros países que no tienen los mismos cuidados, ¿no? Porque sus ingresos de países bajo. Entonces no analizan toda la sangre que se dona. Ahí el riesgo puede ser mayor. Mayor, claro, mucho. Cuando decimos durante el parto, durante el embarazo o por lactancia materna que nos referimos, de que las madres infectadas pueden transmitir el virus a sus bebés. Las madres seropositivas que reciben tratamiento para la infección durante el embarazo pueden reducir significativamente el riesgo para su bebé. O sea, sí hay que atenderse, ¿no? Tener un tratamiento siempre conteniendo el padecimiento. Sí, porque aún tenemos que estar conteniendo el padecimiento, buscar controlar que no avance. La detección temprana, el tratamiento eficaz, pues pueden permitir que una persona con VIH lleve una vida normal. Sin embargo, se tiene que estar tratando, porque si no puede avanzar. El virus de la inmunodeficiencia humana, pues está atacando al sistema inmunitario de una persona. Entonces, disminuye su fuerza, su potencia del sistema inmunitario, y por lo tanto, afecta su capacidad para combatir enfermedades o infecciones. O sea, no está trabajando el sistema inmune. A plenitud empieza a disminuir su fuerza. Por lo tanto, sin tratamiento, el VIH puede ser potencialmente mortal. Bueno, los primeros signos y síntomas de VIH varían de persona a persona. Pueden confundirse fácilmente con otras enfermedades. Ahora que está bien el pendiente, ¿no? Entonces, de no recibir tratamiento, el VIH puede generar cuatro fases. Con el acceso al tratamiento, las personas con VIH se mantendrán bien. Nunca presentarán la fase avanzada. Pero esto depende, claro, de la detección temprana y de lo bien que una persona responda al tratamiento, entre otros factores del estilo de vida. También hay que tener un buen estilo de vida sano. Fases, fase 1, por ejemplo, mencionemos, o enfermedad por seroconversión, también se le llama así a la fase 1. La fase de infección primaria dura unas cuantas semanas, durante las cuales la persona puede sufrir los siguientes síntomas. Son similares a la gripe, como fiebre, malestar estomacal, dolor de garganta o dolor muscular. Alrededor de una quinta parte de las personas, pues, la van a pasar mal, ¿no? Tienen que seguir un tratamiento. También, este, en este punto, el sistema inmunitario está empezando a reaccionar ante el virus, produciendo anticuerpos contra el VIH y linfocitos citotóxicos. Eso sería un proceso de seroconversión. Una prueba de VIH de tercera generación, realizada antes de que termine este proceso, puede ser negativa o no concluyente. Hay dudas, ¿no? Después sigue la fase 2, o fase asintomática. Aparte de las glándulas que están inflamadas, una persona, en gran medida, no presenta síntomas en esta fase y a menudo la persona piensa que se siente mejor. En promedio, la fase asintomática puede durar muchos años, ¿eh? 10 años, 15 años. Los anticuerpos contra el VIH pueden encontrar ahora, si se buscan en la sangre. Por lo tanto, ya una prueba de VIH va a dar un resultado positivo. El VIH se encuentra activo dentro de los ganglios linfáticos en este momento. Está infectando nuevas células y haciendo copias de sí mismo hacia la infección. Una prueba de carga viral, pues va ya a detectar a medida una pequeña cantidad de VIH, la que se encuentra en los ganglios linfáticos. Para la fase 2, ahora vamos a la fase 3. El VIH daña gravemente el sistema inmunitario, ya pasaron años. Los ganglios linfáticos y los tejidos se encuentran dañados, se encuentran destruidos. Y el cuerpo ya no puede seguir reemplazando las células T. Primero las va reemplazando, después ya no puede. Porque ya la infección está fuerte. Entonces, los síntomas se desarrollan a medida que el sistema inmunitario va fallando. ¿Qué incluye? Pérdida de peso, diarrea crónica. Crónica, ¿eh? Por eso la persona se disminuye con bastante prontitud. Hay sudoración nocturna y hay fiebre. Sí, los síntomas van empeorando a medida que el sistema inmunitario se hace más lento. En este momento de la fase 3, es cuando pueden ocurrir infecciones conocidas como infecciones oportunistas. Cualquier germen, ¿no? Prospera rápido. Incluso puede haber distintos tipos de cáncer. La desprogramación, un daño celular. Parece cáncer de distintos tipos. Y en la fase 4 decimos ser la fase tardía. Que es cuando se diagnostica lo que es SIDA, ¿no? Primero es el virus, ¿no? Ahí está causando daño, afección, destrucción. Y en la última fase, que es la cuarta, se diagnostica SIDA. El sistema inmunitario se daña cada vez más. Y las enfermedades aumentan frecuencia en gravedad. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La razón, el virus. Y ya cuando la persona tiene SIDA, es una afección potencialmente mortal. Porque la capacidad del cuerpo para combatir infecciones o enfermedades está muy debilitada. Esa capacidad no está funcionando ya para nada. Ya hay un daño al sistema inmune. Bien, veamos los síntomas, ¿no? De algunas infecciones, algunas de estas, ¿no? Sudores, ¿no? Escalofríos. Fiebre recurrente. Diarrea crónica. Los ganglios están inflamados, los ganglios linfáticos inflamados. Hay manchas blancas persistentes o lesiones inusuales en la lengua o en la boca. Fatiga persistente, sin causa aparente. Debenidad. Pérdida de peso también. De manera inexplicable, bueno, por ser el virus, ¿no? Erupciones cutáneas. Obultos, abultamientos. Tumefacciones en la piel. Ese es lo que se detecta. También en el aspecto emotivo, emocional. Pues hay dificultad para concentrarse. Hay pérdida de memoria. Necesitamos utilizar plantas para atender el sistema nervioso. Plantas nootrópicas para que la memoria se recupere. Claro, desde luego la persona sufre depresión, ansiedad. Incluso neuropatía diabética. No periférica en este caso. Si no tiene diabetes, es neuropatía periférica. ¿Sí? Manos y pies. Sí, sin que tenga diabetes. Muy importante este punto porque esa neuropatía también nos está comunicando. Pues ya destrucción de partes del sistema nervioso, ¿no? Alteración muy difícil. Vamos a utilizar nuestras plantas, desde luego. La información es muy importante. Sobre todo los síntomas, ¿no? Porque ahí nos damos idea, luego, luego, ¿no? Esa fiebre, ¿no? Persistente. Generalmente es por encima de los 38 grados Celsius o centígrados. Es uno de los primeros síntomas de la infección. No cede. La fatiga, ¿no? Que es extrema. Una debilidad inexplicada. Son los síntomas tempranos del VIH. La persona se siente cansada todo el tiempo. Incluso después de periodos de descanso. Sigue, pues, muy fatigada. Los ganglions linfáticos se perciben, ¿no? Al tacto. Porque son los que están ubicados en el cuello, en las axilas o en la ingle. Se agrandan. O sea, abultan, ¿no? En respuesta a la infección. Eso se conoce como linfadenopatía. Ese dolor de garganta. Ese dolor de cabeza. Muchas personas con VIH pueden experimentar dolor de garganta recurrente. Amigdalitis crónica, ¿no? Las amigdalas inflamadas. Y dolor de cabeza muy persistente, ¿no? Esas erupciones cutáneas son uno de los primeros signos visibles de la infección por VIH. Porque varían, ¿no? En apariencia y gravedad. Pero ahí están. Sudores nocturnos. Sí, las personas con VIH pueden experimentar. Sudores nocturnos profusos. O sea, suda uno mucho. Despertando con la ropa y las sábanas empapadas de sudor. Bueno. Seguimos platicando esto. Vamos al cuarto y regresamos. Continuamos. Estamos platicando acerca del VIH. Hay que atenderlo para evitar consecuencias trágicas, ¿no? Tiene que ser de esta manera, ¿no? Atenderlo en las fases iniciales. Una vez que se conocen los síntomas, los signos, pues es más fácil, ¿no? Porque si no hay consecuencias de no atender el padecimiento. Por ejemplo, si una persona no tiene el padecimiento de VIH o SIDA, puede haber varias consecuencias negativas, tanto para su salud individual, pero también para la salud pública en general. Puede progresar el padecimiento, puede progresar la enfermedad. Hay que recordar que el VIH es un virus que debilita el sistema inmunológico, lo que puede llevar a la progresión del virus hacia el SIDA, la última etapa ya SIDA. Sin un tratamiento adecuado, el sistema inmunológico se vuelve cada vez más debilitado. Eso aumenta el riesgo de desarrollar infecciones oportunistas graves o enfermedades relacionadas con el SIDA. Hay un mayor riesgo de complicaciones de salud. Las personas con VIH no tratado tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones de salud como infecciones pulmonares, infecciones del sistema nervioso central, enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas, infecciones pulmonares, cánceres relacionados con el SIDA, incluso trastornos mentales, ya platicamos de eso. Las personas no tratadas con el VIH tienen niveles altos de virus en su sangre, en sus fluidos corporales también está el virus. Eso aumenta el riesgo de transmitir el virus a otras personas. Sin tratamiento, las personas infectadas son más contagiosas, lo que contribuye a la propagación continua del VIH en la comunidad. El VIH no tratado puede tener un impacto significativo en las relaciones personales y sociales de una persona. Bueno, tristemente, el estigma, la discriminación, eso puede llevar a la persona a un aislamiento social, a perder amistades, a perder relaciones, a que tenga dificultades laborales, claro, a que tenga problemas emocionales, ¿quién no? Entonces, sin tratamiento puede ser una enfermedad grave, potencialmente mortal. ¿Por qué? Por las infecciones oportunistas, por las infecciones relacionadas con el SIDA, eso pone en peligro la vida de la persona. Hay recomendaciones, ¿no?, que podemos seguir. El tratamiento, ¿no?, buscarlo primero, ¿no? Cumplir, ¿no?, con el tratamiento también a pie de rey. Hay que mantener un estilo de vida saludable, es muy importante, hacer cambios de inmediato. Hay que adoptar hábitos saludables que fortalezcan el sistema inmunológico. Tenemos que trabajar mucho sobre él, ¿no? Aunque utilizemos plantas antivirales, tenemos que trabajar mucho sobre el sistema inmunológico, porque se está desmejorando, ¿no? Hay que apoyarla con una dieta equilibrada, haciendo ejercicio regularmente. Dormir lo suficiente, hay que reducir el estrés. Eso es importante, ¿no?, reducir el estrés. Cuidar la salud mental es importante. Ya vimos que genera... El conocer el padecimiento, el saber que uno no lo tiene, genera estrés, ansiedad, depresión. Entonces, hay que buscar, ¿no?, recibir ayuda, que es que uno no puede solo. O hay que unirse a grupos de apoyo, donde se puedan compartir experiencias, ¿no? Recibir el respaldo de otras personas en situaciones similares es bien importante. Hacer pruebas de detección de enfermedades oportunistas. Mantenerse al tanto de la salud. Estar al pendiente, ¿no? Y hay que informarse y participar en el cuidado. O sea, uno tiene que participar. Hay uno que educarse a sí mismo sobre el padecimiento, sus tratamientos y también cómo llevar una vida saludable con la enfermedad. Hay que participar activamente, ¿no?, en los cuidados y toma de decisiones. Está bien informado. Bien, podemos utilizar plantas que hoy en día son excelentes para darnos el soporte necesario. Una de las plantas, bueno, en este caso es un hongo. El hongo shiitake. Es ampliamente utilizado en la medicina tradicional asiática. Especialmente en la medicina china y japonesa. Por sus beneficios, ¿no? Hoy en día esto ya se globalizó. También aquí en nuestro país se utiliza bastante. Tiene un mercado, pues, serio, ¿no? De gente que busca certeza. ¿Cuáles son los atributos que tiene el hongo shiitake? Pues mejora el sistema inmunológico, ¿no? ¿Por qué? Porque lo fortalece. Fortalece el sistema inmunológico. Eso ayuda a combatir infecciones, a combatir enfermedades. Tiene propiedades anticancerígenas. Según la medicina tradicional, el shiitake tiene propiedades anticancerígenas y puede ayudar en la prevención y tratamiento de las neoplasias. Aquí es importante que también mejora la circulación sanguínea. Eso promueve una buena salud cardiovascular, tomando en consideración que siempre hay una amenaza cuando se tiene el virus, de que, pues, claudique nuestro corazón. Mejor promover una buena salud cardíaca. Tiene propiedades antiinflamatorias el shiitake. Eso ayuda al manejo, ¿no? A la contención de enfermedades inflamatorias. Mejora la digestión. Ya vimos que las personas a veces tienen ese tipo de diarrea crónica, ¿no? Que no para, no se detiene. Personas se disminuye bastante. No, esta planta sí. Mejora la digestión y entonces atiende bien los problemas gastrointestinales. Indigestión hacia el estomacal y ayuda bastante para que no haya infección en el tracto digestivo. Incluso, que tiene información que regula el colesterol. En la medicina tradicional, el shiitake puede ayudar a reducir los niveles de colesterol en la sangre. Y eso también va de la mano con promover la salud cardiovascular. Hay otras propiedades también que podemos mencionar. Importantes, ¿no? Tiene propiedades afrodisiacas. Se utiliza para mejorar la libido, la salud sexual. Tiene propiedades anti-envejecimiento, lo que llamamos propiedades, ¿verdad? Antioxidantes. Utilizan mucho esta planta allá en Asia para mantenerse longevos. Para mantener una apariencia juvenil y para promover la longevidad. Tiene beneficios incluso en la piel. Se ha utilizado para tratar afecciones de la piel como acné, eczema, psoriasis. Claro, mejora la salud y mejora también la apariencia general de la piel. Muy importante, ¿no? También se dice que desde tiempos inmemoriales la gente ha utilizado el shiitake, el hongo shiitake, para el fortalecimiento de los huesos. O sea, hacerlos más fuertes, ¿no? Más sólidos, más resistentes, para prevenir las enfermedades óseas. Eso es muy importante, ¿no? Porque siempre los huesos, ¿no? A cierta edad empiezan, pues, a hacerse porosos, a hacerse frágiles, a hacerse quebradizos. Entonces, mejor utilizar un buen recurso, como el hongo shiitake. Ahora, importantísimo, ¿eh? Sobre todo para el padecimiento donde las personas, son varios los padecimientos, pero en especial este, donde la persona, pues, ya, su memoria no está funcionando. Está perdiendo memoria. Tanta dificultad por la que va pasando que de pronto ya no, pues, guarda los recuerdos, guarda la información. O sea, pierde la memoria. Algunas funciones cerebrales también las pierden. La función cognitiva, que es la función donde uno está aprendiendo cosas nuevas cada día. De pronto ya no aprende más. Y de lo aprendido ya también se está olvidando. Entonces, la persona que hay en una situación vulnerable, ¿no? Con respecto, pues, a quién es, dónde está, a dónde se dirige, todo eso, ¿no? Porque, pues, memoria y función cerebral, pues, ya fueron en atraso. Bien. Pues, mejora la memoria del hongo shiitake. Memoria, mejora la concentración. Mejora la función cerebral en general. Funciona bastante bien. Bueno, tenemos ya los datos de la planta que vamos a utilizar. En este caso es un hongo. Para después realizar nuestra fórmula. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Ya estamos listos. Estamos preparados para elaborar sus fórmulas cerebrales. Las que usted requiera. Con gusto las hacemos aquí. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico donde vamos a enviar la fórmula una vez que ésta esté elaborada. Si una vez que terminamos de hacer la fórmula, hay que mandarla, ¿no? Si usted nos da un correo electrónico, pues, la mandamos en ese momento. Y le llega rápido y así no tiene atrasos en iniciar su tratamiento. Solicite la fórmula que usted está necesitando. De esta manera, pues, la mandamos pronto. Entonces, la fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa, la fórmula del día, la colocamos en nuestra página. La mencionamos, claro, pero la colocamos en nuestra página para que usted la tenga disponible, la tenga a la mano. Y la utiliza y va a estar. Y otras más que tenemos ya ahí, acumuladas. Todas testimonianas, todas muy buenas, ¿eh? Bien. Entonces, la ventaja que tiene que esté ahí la fórmula es que usted puede reenviarla a alguien que la necesite, a un amigo, conocido, que no tenga fórmula y que tenga padecimientos y que usted quiera reenviársela, reenviársela. También, si usted desea adquirir en tienda en línea, la fórmula, pues, puede hacerlo con la ventaja de que lo recibe en tiempo breve, hasta las puertas de su hogar. Y sin pago de envío, sin pago de flete. Esa es una ventaja, ¿no? Bien, la página entonces la voy a mencionar para que la visite. La dirección es la siguiente, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. O puede comunicarse por Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Bien, hay repetición del programa que está ahorita, en este momento, está escuchando. Pues, la gente que no le da tiempo puede escucharlo en la repetición a las nueve de la noche. Anote la página, por favor. Es www.radiolavosdelangeldetusalud.mx www.radiolavosdelangeldetusalud.mx Bien, continuamos. Vamos a dar los datos de nuestros patrocinadores. Son los siguientes. Tienda en Ecatepec, en Avenida Vía Morenos, número 46, en San Cristóbal, Ecatepec. Frente al Laboratorio de Salud Digna y Estación de México, Estación San Cristóbal, de la Línea Amarilla, en Ecatepec, Estado de México. Teléfono, anotamos 55, 57, 70, 68, 40. 55, 57, 70, 68, 40. La atención es de lunes a sábado, 9.30 de la mañana, 6.30 de la tarde. Tienda en Texcoco, Estado de México, ubicada en Nicolás Bravo, 214, primer piso. Subiendo primer piso, Colonia Centro, entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle, una cuadra de la Catedral. En Texcoco, Estado de México, frente a Coppel. Anotamos el teléfono, 59, 56, 88, 67, 76. 59, 56, 88, 67, 76. Tienda en La Villa, en calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. A una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús, estación Garrido, y a una cuadra de la estación del Metro, estación Villa Basílica. Teléfono, 55, 15, 49, 0061. 55, 15, 49, 0061. Tienda en el pasaje Catedral, Ciudad de México. En República de Guatemala, número 10, interior, 122, subiendo primer piso, junto al elevador. Centro Histórico, Ciudad de México, atrás de la Catedral. Anotamos el número telefónico para el informe, 55, 21, 27, 85, 44. 55, 21, 27, 85, 44, metro cercano, metro Zócalo. Tienda en Charco, Charco, Estado de México. En Avenida Coctemo, 36, entre Calle Riva Palacio y Calle Palma, frente al Banco HSBC, en Charco de Díaz, Covarrubias, Estado de México. Teléfono, 55, 59, 82, 73, 72. 55, 59, 82, 73, 72. Ahora en Naucalpan, tienda en Naucalpan, Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Frente al Salón de Eventos Flamingos. Teléfono 55, 53, 57, 24, 74. 55, 53, 57, 24, 74. En San Bartolo, Naucalpan. Bien, vamos a elaborar ya nuestra fórmula, nuestra fórmula del día. Sí, para una infección viral bastante fuerte, ¿no? Bastante intensa. Hay que recordar que aquí en Herbolaria, decimos antiviral. Bueno, la clasificación es para cualquier tipo de virus, virus del papiloma humano, puede ser, ¿no? Virus como en este caso de la inmunodeficiencia humana. Hay más virus, ¿no? O sea, es una clasificación de gérmenes. Entonces decimos, hay que utilizar plantas antivirales, funciona perfecto, ¿no? Para cualquier infección de virus. En este caso, podemos enfocar nuestra formulación a VIH, virus de la inmunodeficiencia humana. Pero vamos a dar sus síntomas y signos, que son los siguientes. Hay que recordarlo. Subores, escalofríos, fiebre recurrente, diarrea crónica, ganglios linfáticos inflamados, manchas blancas persistentes o lesiones inusuales en la lengua o la boca, fatiga persistente sin causa aparente, debilidad, pérdida de peso, erupciones cutáneas o bultos, diarrea crónica, sudoración nocturna, infecciones oportunistas y distintos tipos de cáncer. Puede aparecer cualquiera de ellos. Dificultad para concentrarse también, pérdida de la memoria, depresión, ansiedad, neuropatía periférica también aparece. Bueno, son síntomas y signos, vamos a hacer la fórmula. Anotamos entonces, utilizamos lo siguiente. Jensen de Alaska, Brami, Bechú, Carricillo, Raíz del Manso, Guareque. Nuevamente, Jensen de Alaska, Brami, Bechú, Carricillo, Raíz del Manso, Guareque. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada supera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso, como agua de uso. Ahora, los suplementos que vamos a utilizar para darle más respaldo a la formulación son los siguientes. Acaí, Frángula con treonina, té blanco, shiitake. Nuevamente, Acaí, Frángula con treonina, té blanco, shiitake. Mezclamos las plantas. Bueno, en este caso, las plantas se mezclan y se toman como agua de uso. Se mezclan todas juntas. Para las cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Suplemento, suplemento adicional, coadyuvante de la fórmula y también para fortalecer el sistema inmune. Es el que lleva el Ixil con Noni. El Ixil con Noni. Su clave es 1807, clave 1807, el Ixil con Noni. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse, o sea, dos veces al día. Un vasito dosificador antes de acostarse, pero también uno antes de levantarse, o sea, dos veces al día, diariamente. Bien, esta es la fórmula, está completa, vamos a corte, regresamos. Continuamos, vamos a dar asesoría hervularia, asesoría hervularia, las personas que lo requieran, que lo necesiten, vamos a iniciar, dando fórmulas. Buenos días, ¿con quién hablo? Muy buenos días, mi nombre es Efraín Cruz. Bien, adelante te escucho. Este, mire, el padecimiento no es mío, este es el de mi mamá. Ajá. Bueno, dame los datos de tu mamá, ¿qué edad tiene ella? Ella tiene 74 años. Sí. Ajá, este... ¿Cuántos kilos pesa? Pesa 65 kilos. 75 kilos, ¿su estatura? Eh, unos 58. Bueno, ahora sí, ¿qué le sucede? ¿Qué tiene? Mire, ella comenzó con un padecimiento exactamente hace 15 días, dolor de cabeza, este, del lado izquierdo, y comenzó a cerrarse el ojo, se le comenzó a cerrarse, a cerrarse, y, este, bueno, en los estudios que le hicieron en el médico, le comentaron que tenía un pequeño coágulo, y que parecía ser una neulargia, en la cabeza, bueno, la neulargia, y eso le producía el dolor en el ojo y en la cabeza. Este, al día de hoy, pues, ella sigue con el padecimiento, este, este doctor. Tiene una neulargia en la cabeza, del mismo lado del ojo. Sí, exactamente, ya le paralizó el ojo, el ojo izquierdo, ya se lo paralizó, doctor. Ah, y lo tiene cerrado, completamente cerrado, el pátano lo tiene cerrado, le lagrimea, y, este, le mantiene completamente cerrado el ojo. Y, en, hay algunos ratos donde el dolor de cabeza es intenso, y el dolor del ojo también es intenso, pero como que es, este, en, en lapsos del día, se le quitan de regresa, se le quitan de regresa. Y, este, pues, esa es la, esa es la situación con mi mamá, este doctor. Bueno, ¿no es diabética? No, no es diabética, doctor. ¿Su presión arterial ha estado elevada, elevada, alta? No, 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 este, tiene 170, 20, 170, 180, 20, 170. ¿No ha hecho corajes últimamente? Eh, tuvo un susto hace 20 días, más o menos. Bueno, de ahí partimos entonces. Sí, sí tuvo un susto. ¿Un susto fue intenso hace 20 días? Sí, fue en la madrugada, este, hubo una balacera fuera de la casa, y ya, este, se espantó demasiado. De acuerdo, con eso partimos entonces. Sí, sí, sí. Bueno, entonces sería, gorongoro. Vamos anotando las plantas. En este caso es gorongoro. O tienes también hipérico. Palo Brasil también, salvia de bolita, hierba del ángel, alucema. Menciono otra vez, gorongoro, hipérico, palo Brasil, salvia de bolita, hierba del ángel, alucema. Bien, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera, para un hito de agua, diez minutos de hervor. La tiene que tomar después de cada alimento. Después de cada alimento. Ahora vamos con suplementos. utilizamos olivo, utilizamos olivo, avena con lecitina, gelatina natural también, coenzima Q10. Mencionamos otra vez, olivo, avena con lecitina, gelatina natural, coenzima Q10. de estas cápsulas, una de cada una, y que las tome antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Soy la señora Estela Hernández, buenos días. Buenos días, adelante, te escucho Estela. Gracias por atenderme, Mirela. Con gusto. Para Juan José Esparza Santos, su edad es de 64 años. A ver, repíteme el nombre. Juan José Esparza Santos. Bien, sus datos, edad. Edad 64 años, peso 103 kilos, testatura 175. ¿Y qué le sucede? Él es diabético, tiene disfunción eréctil, próstata inflamada, colesterol alto, incontinencia, y hace un año y medio tuvo un paro cardíaco y le hicieron un cateterismo. Tiene hongos en uñas de los pies, verrugas en cuello, axilas y testículos. Tiene cansancio, mucho cansancio por las tardes y sueño, doctor, después de mediodía. Con frecuencia tiene infección en sus ojos con mucha lagaña y tiene mala memoria. Esos serían sus padecimientos. Sí, ahorita tenemos tu fórmula para eso. Infecciones en los ojos con lagaña. Utilizar las plantas para atender esto prontamente, ¿no? Una fórmula eficiente es la siguiente que vamos a elaborar. Utilizamos palo de víbora, utilizamos sañate, olmo montano, palo de tres costillas, matarique, arandó. Fue palo de víbora, sañate, olmo montano, palo de tres costillas, matarique, arandó. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos con suplementos. Crisantelo con taurina, cisteína con coral, serpentaria con triptófano, germen de trigo con vitamina E. Menciono de nuevo. Crisantelo con taurina, cisteína con coral, serpentaria con triptófano, germen de trigo y vitamina E. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos, atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Yo nomás quiero un preparado para la vista. Sí, de acuerdo, ¿quién habla? Jesús Martín Rivera Figueroa. Sí, preparado para la vista, creo que tiene tu vista. Pues nada, este, veo como pan, este, borró, medio borrosillo. Borroso. Ajá. ¿Qué edad tienes? 60 años. ¿Cuánto pesas? Mido, peso 60 kilos, 65 kilos. Sí. ¿Altura? 1,85. 1,85. ¿Tienes problemas con tu vista? ¿Qué otro problema tienes? Yo nomás eso. Bueno. Sí, yo no tengo ese problema. Y... ¿De acuerdo? Y también quiero para mi mamá. Sí, ahorita te atiendo a ti. Ah, sí, ¿cómo no? Porque no le podemos revolver. Vamos anotando entonces, para la vista, borrosa. Utilizamos crisantelo, espino álvar, flor cónica, ají en jibre también, níspero, meliloto, crisantelo, espino álvar, flor cónica, ají en jibre, níspero, meliloto. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se va a tomar como agua de uso. Bueno, vamos a utilizar los suplementos. Aceite de semillas de calabaza, ornitina con picolinato, ácido glutámico, castilleja. Fue así, aceite de semillas de calabaza, ornitina con picolinato, ácido glutámico, castilleja. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, pues estamos platicando acerca de padecimientos donde un virus, pues se propaga, ¿no? Lo que hay que buscar es atenderlo con prontitud para que no transcurra el tiempo y después se complique, ¿no? Hay varias recomendaciones que hay que seguir, sobre todo participar, ¿no? Cuidar la salud mental, utilizar buenos recursos, buenas plantas, para que con sus propiedades tengamos mayor ventaja, ¿no? Para contener. Sí, hay que tener cuidado, por ejemplo, con el uso de drogas intravenosas, es que cuidar mucho, ¿no? De que siempre la aguja sea nueva, ¿no? De preferencia la jeringa también, ¿no? La otra parte, la que tiene el émbolo, ¿sí? Checar, ¿no? A la vista. Muy importante, sobre todo cuando uno de viaje, que a veces no da tiempo de tomar conciencia o tener cuidado. Entonces, estas plantas son muy buenas, ¿eh? Estas plantas que estoy mencionando hoy, como el hongo shiitake. Da muy buenos resultados, ¿eh? Da resultados sorprendentes. Se utiliza mucho en nuestro país, el hongo shiitake, porque sus propiedades son buenas. Sobre todo que mejora el sistema inmunológico. O sea, nos defiende contra todo. Una vez que uno está atento a erguir bien el escudo protector, que es el sistema inmunológico, por las enfermedades oportunistas que acechan esos gérmenes que están allá acantonados, ¿sabes? Listos para debilitarnos, pues no. No van a poder, porque el sistema inmunológico está bien erguido, ¿no? Con mucha fortaleza. Hoy en día es muy importante tener un sistema inmunológico pues resistente, fuerte, que rechace todo. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Pero bueno, la frase es de Emanuela Orlandi. Vayas a donde vayas, no importa el tiempo, lleva tu propia luz. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.